Bueno, a ver, la comunidad internacional y la Unión Europea es fundamental en esto, no va a hacer nada hasta que se proclare la independencia. Esto es evidente, además sería muy estúpido por su parte, ¿no? Hasta el día que el Parlamento de Cataluña proclare la independencia, nadie va a decir nada. Lo que hay es muchos señales. La diplomacia se expresa muchas veces en gestos y se están acumulando los gestos. Las palabras de David Cameron la semana pasada. El hecho de que, por ejemplo, en el mismo día se inaugure una exposición sobre la lengua catalana en el Parlamento Europeo y estén presentes todos los grupos del Parlamento al más alto nivel, incluido el presidente, y cuatro horas después se haga un acto de la marca España y no acuda nadie que no sea español, por ejemplo. Por ejemplo, que el presidente más vaya a Bruselas y lo reciban tres comisarios cuando erradísimo lo reciba uno. En fin, ahí hay muchos gestos ya que indican que Europa está, yo creo que está más cansada de España que expectante con Cataluña. Pero bueno, en cualquier caso, nos paga. Yo creo que en el momento en que se produzca, digamos, el choque de trenes en el sentido de que la legalidad española ya no le para más, bueno, me parece que Europa lo que tiene lo que hará es un poco insistir en que es imposible la posición española decir no al referéndum de ninguna manera. El problema vendrá bueno, porque yo creo que es, habrá un fenómeno, será voto masivo a favor de la independencia y tal vez luego Europa intente, digamos, una especie de negociación España-Cataluña que quede a medio camino, que no sea una independencia total, que sea alguna cosa rara. Me parece que nos tenemos que empezar a preparar para resistir la presión europea después. Gracias por ver el video.